El día de hoy hablando sobre el adulto mayor en Venezuela, justamente hoy se celebra su día en el país. La organización Convite tiene un programa de acompañamiento para adultos mayores en el país. Hoy conversaremos con el director de esta ONG, Luis Cabezas, sobre cuál es la situación de los adultos mayores en Venezuela. Luis, gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenos días a todos los televidentes, a todo tu equipo de producción. Sí, veíamos estudios que ustedes han realizado donde comparten esta frase que toca mucho el corazón de los venezolanos, porque dicen que los adultos mayores han pasado de este fenómeno del nido vacío al fenómeno de la vejez abandonada. ¿Cuál es la situación de los adultos mayores en Venezuela? Sí, bueno, fundamentalmente lo primero que hay que decir es que Venezuela es un país que ya está en plena transición demográfica. Ya la etiqueta de país joven, pues, no es tal. Hay jóvenes, pero también ahora son muchos los mayores y cada vez van a ser más, dado que vamos a un proceso de envejecimiento poblacional y una disminución de la tasa de fecundidad, lo que hace efectivamente, porcentualmente, las personas adultas mayores sean cada vez más. Eso nos, dirían, nos pilla o nos toma desprevenidos en un país con muy precaria política pública dirigida hacia las personas adultas mayores. Siempre hemos tenido la etiqueta de un país joven y, bueno, lamentablemente ni siquiera los jóvenes lo hemos podido atender. Siendo un país de jóvenes, imaginen cuál es la situación de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores han enfrentado unos enormes desafíos en una sociedad profundamente discriminatoria. Si lo vemos incluso desde el punto de vista laboral, ya prácticamente, si bien la edad de jubilación en Venezuela, en el caso de las mujeres 55 años, en el caso de los hombres 60, prácticamente el mercado laboral ya a partir de los 40 años pareciera ponerte una etiqueta de que, bueno, todo muy bien, pero no gracias. Ya allí comenzamos a ver barreras, obstáculos que enfrentan las personas adultas mayores para su efectiva inclusión, incluso dentro del mercado laboral. Esto, pues, en este país donde hay una seguridad social, que es a lo que fundamentalmente es ese bastón que se crearon en los estados de bienestar para apoyar durante la contingencia y sobre todo en los años posteriores de la vida, en los años, digamos, de los 60 para arriba, pues tenemos una seguridad social que no protege ni en la contingencia ni en ningún momento. Entonces, eso hace que ser adulto mayor en Venezuela sea un gran desafío. A ello debemos sumarle unos enormes desafíos que hemos enfrentado más recientemente. Tal es el caso de la pandemia, en donde, bueno, si bien los adultos mayores fueron los que más se cuidaron, lamentablemente fueron los que más perdieron vida, pero en muchos casos a raíz de la irresponsabilidad de otros que no se cuidaban tan bien como ellos. Yo siempre he dicho que, bueno, pues, precisamente las personas adultas mayores son mayores porque han tenido, se han sabido cuidar durante largo tiempo. O sea, luego pueden darnos lecciones de saberse cuidar. Entonces, pero en Venezuela a eso debemos sumarle la migración forzada. Acerca de 5 o 6 millones de venezolanos, lamentablemente, pues, se han marchado, pero se marcha sin sus adultos mayores. Los adultos mayores quedan aquí, pues, en un país donde, bueno, la pensión al día de hoy equivale a poco menos de 3 dólares. Más allá de los bonos que se reciben, no llega ni siquiera a percibir un dólar mensual. Lo que, según, si vamos a compararlo con una estadística, el Banco Mundial dice que para vivir fuera, ligeramente por encima de la línea de pobreza, tú necesitas percibir 1.90 dólar diario. Sumando todos los bonos, los de guerra económica, la pensión que está en 3 dólares, las personas adultas mayores en Venezuela, y específicamente los pensionados, no llegan ni siquiera a 30 dólares mensuales, lo que hace que están por debajo de ese 1.90, que es sencillamente, no es para vivir bien, es para sencillamente estar por encima, ligeramente por encima de la línea de pobreza. Entonces, eso hace que las personas adultas mayores no solo estén solas, porque muchos de sus afectos se han marchado, sino también con una precariedad para los medios de vida, alimentarse, medicina, vestuario, movilización. Hay toda una serie, es decir, la gente no solo vive para comer, la gente también se recrea, la gente también se viste, la gente también tiene su casa, la gente también tiene su padecimiento. Entonces, vemos allí un deterioro importante. A nosotros también otra de las cosas que nos preocupa es el deterioro de la salud emocional de las personas adultas mayores, lamentablemente hace dos días veíamos como una vez más una persona adulta mayor se quitaba la vida en la ciudad de Mérida. Nosotros en nuestro informe de victimización hemos venido destacando dos hechos que ponen en manifiesto cosas que deberían tener el abordaje de una política pública. Una de ellas es el incremento de los suicidios de las personas adultas mayores, lo que evidencia el deterioro de la salud emocional, y el otro en los arrollamientos de las personas adultas mayores en las calles. Entonces, eso debería ser objeto de preocupación. Y bueno, pues yo creo que este tema de la salud emocional está muy ligada a la soledad, está muy ligada a una ruptura con esos vínculos emocionales que pueden ser nietos, hijos, sobrinos que se han marchado. Y bueno, ese nido vacío no solo es que ya está vacío, sino está abandonado, porque no hay nadie allí. Es decir, prácticamente se fueron los hijos, se fueron los nietos. Y si a eso le sumamos que no hay una respuesta desde la política pública que me brinde alternativas de recreación, de asistencia, de sentirme acompañado, de sentir que alguien se preocupa por mí, de que significó algo para alguien, pues eso es lamentable. Sí, hoy es Día del Adulto Mayor en Venezuela y cuando digo se celebra, pues me refiero a sentido figurado. Se supone que en la tercera edad, en lo que llaman la edad dorada, el ser humano debería estar recogiendo lo que sembró a lo largo de su vida productiva y justamente con estos estudios ustedes hablan acerca de las vulneraciones que tiene la tercera edad en Venezuela. Quisiera que habláramos acerca de esos oficios no aptos para su edad y que lo tienen que hacer para poder sobrevivir. Sí, efectivamente, la precariedad económica, la imposibilidad de que una pensión pueda cubrir sus expectativas, ni siquiera una vida lujosa, sino al menos que pueda cubrir la canasta alimentaria normativa, los ha llevado a ejercer oficios, a la informalidad, a estar en la calle vendiendo cafés, cigarrillos. Otro tema que yo siempre comento es si miramos una buena parte de quiénes son los vigilantes en buena parte de los condominios, oficinas del país, nos vamos a poder dar cuenta que son hombres mayores. Es decir, hombres mayores que probablemente no es en nuestro oficio. Es decir, probablemente están allí por obtener algo exponiéndose durante largas horas en el que muchas veces la gente se queda, no, que se quedó dormido. Bueno, tiene 24 horas ahí, es una persona mayor. Y en el que, bueno, lamentablemente, en muchos casos no es en las mejores condiciones laborales. También esa salida a buscar empleo precario los hace objeto de explotación laboral. Eso tiene que ver a ejercer oficios bajo condiciones prácticamente leoninas de recibir cuatro centavitos por unas largas jornadas o por extenuantes jornadas o por jornadas que impliquen esfuerzo físico importante. De igual forma, desde el propio gobierno, en algún momento escuchamos hablar de plan chamba mayor. Es decir, yo creo que ofrecerle una chamba precaria no es la alternativa a las personas adultas mayores. Y la gente no debería trabajar por una bolsa de comida. La gente debería trabajar por una paga, una paga justa y una paga que les dé la autonomía de elegir qué hago con mi dinero. Es decir, qué deseo comprar, qué deseo comer y no que yo trabaje para que me den una bolsa de comida de unos productos que yo no elegí, pero que lamentablemente no tengo otra posibilidad que tener que alimentarme con eso porque no hay otra posibilidad. Entonces, la precariedad ha llevado efectivamente a que muchos adultos mayores estén actualmente en la informalidad, ejerciendo oficios que los expone a oficios que implican esfuerzo físico importante y que finalmente no son sin un resuelve y no generan de alguna u otra forma un sustento para las personas adultas mayores. Es importante la inclusión laboral de las personas adultas mayores de caras a lo que viene y de caras a lo que va a ser una sociedad cada vez más envejecida y que si comparamos las personas que son hoy adultas mayores con las que van a ser o vamos a ser adultas mayores, hay un gap allí importante en habilidades y destrezas, sobre todo porque los que van a envejecer somos personas mayores que hemos tenido acceso a la tecnología, a la educación, no tanto como los que ya hoy son viejos, que tienen un rezago incluso tecnológico importante, pero eso hay que entenderlo, pues entender que la inclusión laboral hay que empezar a hablar de eso, por eso en el mundo se está hablando, incluso dentro de Venezuela, un grupo que nosotros promovemos, un grupo de fellows de Ashoka, que habla de la economía plateada, de la necesidad de una nueva longevidad, de entender que el mundo entero comenzó ya a envejecer y que hay que empezar a pensar cómo hacemos unos procesos de inclusión no traumáticos, sino más bien inclusivos, tanto que la sociedad obtenga, pero que también las personas adultas mayores que puedan seguir aportando dentro de la sociedad y no que se pierda todas esas experiencias, saberes, know-hows que puedan tener ellos y aportarlos a la sociedad. Luis, ustedes como organización en convite, ¿cuál es el acompañamiento que le brindan a los adultos mayores en Venezuela? Y si alguien está viendo este programa y tiene la necesidad de comunicarse con ustedes, ¿cuáles son los contactos? Mira, nosotros desde el tiempo de pandemia se creó un grupo, nosotros lo llamamos los Peers, que son una especie de compañeros, en la traducción, que era un grupo de adultos mayores que fueron entrenados durante cuatro meses, recibieron capacitación por parte de nuestro oficial de apoyo psicológico, Milagro Fagundes, en temas de abordaje del envejecimiento, de identificación de factores de riesgo de deterioro cognitivo, de deterioro de la salud mental. Entonces se creó un grupo de voluntariado que brinda asistencia, acompañamiento a personas adultas mayores que se encuentran en situación de soledad. Ese componente fue importantísimo, sobre todo durante tiempos de pandemia y durante tiempos de confinamiento, ya que prestaban atención diaria vía telefónica. Es decir, todos los días cada uno de ellos tenía aproximadamente entre ocho y diez personas a las cuales se responsabilizaban y eran una especie de chaperones de esos adultos mayores a los cuales llamaban todos los días para preguntarle cómo te sientes, cómo estás, mira, te tomaste la pastilla que te toca a esta hora, o lo llamaban justo a la hora que le tocaba la pastilla para recordarla. Entonces, en muchos casos, nosotros tenemos un testimonio de un señor en Chacao que decía que lo único que rompía el silencio de su casa y de su soledad era la llamada que él esperaba todos los días de su peer, de su compañero, que todos los días le llamaba en la mañana para darle buenos días. Allí vemos el valor que puede tener una simple llamada telefónica cuando una persona adulta mayor está sola. Ese grupo de voluntariados sigue operando fundamentalmente en Baruta y Chacao. También tenemos un grupo de voluntarios en PAE, específicamente en Río Chico, que son unos titanes que van por comunidades identificando casos de riesgo. Mira, conseguimos un adulto mayor que necesita una silla de ruedas, un bastón, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades vamos atendiendo esos casos. Y también queremos, bueno, pues, anunciar con mucha alegría, orgullo, que en el marco de un proyecto que tenemos que se llama Por la Gente, un proyecto humanitario que lo estamos implementando en los estados Bolívar y de Altamacuro. En Santa Elena de Guayrén, específicamente, tenemos 25 peers que están activos de las comunidades indígenas de Manacru. Un saludo a toda la gente de Manacru, a la cacica de allá, el barrio Caño Amarillo y el barrio Nazareno en Santa Elena de Guayrén. Esas 25 personas están brindando apoyo a personas adultas mayores, incluso en lengua nativa, en Taurepan, que es la lengua nativa allá, están brindando apoyo a esos adultos mayores que están solos, o bueno, simplemente que los acompañan, juegan dominos, juegan cartas. Y próximamente ya fueron entrenados, o comienzan 10 en Tucupita, específicamente en las zonas del volcán Guajasanuca y La Horqueta, que también van a hacer la misma labor. Y dentro del grupo también hay personas que hablan la lengua guarado, lo cual para nosotros es un tema importante, por un factor de inclusión de las comunidades indígenas. Eso es nuestro soporte. ¿Esto lo irán replicando esta iniciativa en otras regiones del país? Y si hay personas que están viendo que quieran participar como voluntarias, ¿qué deben hacer? Sí, bueno, pueden escribirnos en nuestra cuenta, arroba.comviteac, ahí está nuestra página, ahí en la bio van a poder encontrar la página, nuestro correo, pueden escribirnos por allí, por lo pronto estamos focalizados en Miranda, Bolívar y Delta. Quisiéramos ampliarlo mucho más, estamos buscando fuentes de apoyo, de financiamiento que nos permitan replicar, porque esto supone un entrenamiento, una capacitación, un tema de seguimiento, monitoreo, para nosotros es fundamental el monitoreo de todas estas actividades, y sobre todo que se haga bien. Nosotros particularmente partimos del principio que ninguna ayuda debe causar daño, y por tanto nos cuidamos demasiado, al límite de que todo nuestro soporte tenga monitoreo para poder evidenciar que se generan cambios positivos dentro de las comunidades. Por eso es que nosotros hablamos, pues que tratamos de cambiar realidades para una vida digna, es nuestro lema, para de alguna u otra forma contribuir con las personas adultas mayores, que siempre ha sido uno de los públicos en los cuales hemos focalizado nuestro estudio, intervención e implementación humanitaria en Venezuela. Luis, hay mucha gente que le tiene miedo llegar a viejo, porque dice que no va a ser igualmente productivo, porque temen las enfermedades. ¿Qué pasa por la mente de un adulto mayor cuando se encuentra bajo ese contexto que tú señalas de abandono, no solamente por parte de la familia que quizás se vio obligada a emigrar, sino abandono también desde el punto de vista emocional y de recursos, que se encuentra en su casa solo y sin recursos? Sí, es una situación lamentable para que muchos no tienen habilidades y destreza. Es decir, una persona deprimida no es que sea una persona débil. Es decir, no todos, probablemente en esa lotería de los skills, de los talentos, tenemos capacidades para sobrellevar situaciones adversas dentro de la vida. Y, por tanto, deben ser tratadas. Yo lo que creo que es algo, un factor de riesgo importante, hay lo cruciales que hay una política pública que se encargue de brindar asistencia, que yo sepa de que si puedo sufrir de eso, voy a tener a dónde acudir. El gran problema allí es ese. El gran problema es que no hay contención psicológica, no tengo cómo ni siquiera poder comprar los medicamentos que me van a enviar. Es decir, no es un hecho catastrófico, no es anormal, no soy un anormal, el hecho de que pueda tener una depresión. Es algo absolutamente, es un padecimiento que puede cualquiera tenerlo. Lo importante es que haya posibilidades de recibir atención y poder llevar una vida, pues, normal, basada, bueno, pues, si tengo que medicarme, me medico. Si no tengo que medicarme, bueno, tendré que buscar algún tipo de sociabilidad. Pero acá lo lamentable es que se descarga sobre la persona, pues, la responsabilidad, bueno, él está deprimido porque no supo hacer tal cosa. No, no. Probablemente una persona deprimida lo que necesita es atención. Lo grave es que no haya esa atención. Es decir, la respuesta debe venir del Estado, de la política pública. Es decir, no podemos convertir a las víctimas en victimarios. Vamos a hablar un poco acerca de esa campaña de sensibilización que de pronto todos como ciudadanos podemos tener porque a veces un gesto, una sonrisa, un cómo estás, un buenos días puede significar algo verdaderamente importante para esas personas que están allí carentes de afecto y que les hace falta ese feedback, esa comunicación para sentirse útiles y para sentirse que vale la pena tener un puesto en esta vida. Sí, sin lugar a dudas nosotros como sociedad debemos entender que vamos a hacer un proceso de envejecimiento y entender que nuestros adultos mayores pues es una etapa más del ciclo cronológico de la vida en el que, bueno, vamos a llegar en mejor o peores condiciones, pero también va a depender mucho de lo que fue nuestra vida previa. De allí que yo creo importante también que la campaña no es no los que son ya mayores, sino cómo queremos vernos cuando seamos mayores también durante el tránsito de la vida debemos también enseñar a nuestros niños acerca del buen trato a sus mayores pero también enseñarlos hacia los hábitos saludables durante el tránsito de la vida porque, bueno, una de las cosas que uno trata y que debería tratar todo adulto mayor es eso de tener la mayor cantidad de años libres de algún tipo de discapacidad que es un indicador que hay porque, bueno, cuando hay una discapacidad, una situación de discapacidad que me moviliza, que me incapacita en una cama, pues, se complica mucho más mi vida entonces va a depender mucho yo creo que la campaña es una campaña pues que arranca desde la niñez acerca del respeto o el buen trato a las personas adultas mayores por cierto, ahorita el 29 de junio si mal no recuerdo no, es el 16 de junio es el día contra el abuso y el maltrato del adulto mayor a nivel mundial es decir, enseñar acerca del buen trato entender que voy a llegar más temprano que tarde si no me ocurre nada en el transcurso voy a llegar allá y ¿cómo me quiero ver allá? bueno, si me quiero ver activo saludable pues debo durante ese tránsito tratar de llevar una vida más o menos saludable pero bueno pasan cosas en la vida pero lo importante también es que si llega a pasarme algo cuando sea adulto mayor es que haya un sistema de salud que pueda atenderme que haya un sistema de salud que pueda proveerme lentes que pueda proveerme un bastón si lo llegara a necesitar entonces es importante apoyar ese tipo de campaña es importante dentro de su comunidad pues identificar ese adulto mayor que está viviendo solo y que probablemente pues de nada cuesta preguntarle todos los días cómo está yo diariamente camino al colegio a mis dos hijos hay un señor que está ahí en la Carlota y paso todos los días bueno, cuando puedo le llevo algo conversamos él siempre está ahí con su gato y sus palomitas y él me dice bueno, gracias hijo tenía días que no lo veía entonces fíjense cómo se genera un vínculo allí que es sencillamente con un buenos días con un hola eso también podemos trasladarlo a nuestro condominio a nuestra comunidad a nuestra oficina a la calle y sobre todo sean el paso sean amables si los adultos mayores no vinieron a esta vida a cuidar a nuestros hijos ellos también tienen sus propias necesidades sus expectativas su miedo la sexualidad ayer tuvimos un taller de sexualidad y lamentablemente hay una especie de condena a los adultos mayores en cuanto a la sexualidad es decir la sexualidad no es lineal no es homogénea si cada quien la vive en su etapa de la vida como mejor le va pero no es gracioso no es divertido burlarse del otro de la sexualidad del otro eso más bien como que evidencia las carencias de quien se burla entonces es importante cesar en esas campañas de bullying hacia las personas hacia la sexualidad de los adultos mayores incluso hay población adulta mayor por supuesto LGBTI tampoco es gracioso no es divertido hacerlo prívense de eso más bien es mucho mejor abrazar que burlarse de la gente me quedo con ese ejemplo Luis que acabas de compartir quizás no podemos cambiar el mundo entero pero podemos cambiar nuestro pequeño mundo alrededor y un gesto aporta muchísimo valor a esa persona que está allí y que quizás lo agradecerá toda su vida gracias Luis por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia estos estudios que ustedes hacen y este programa de acompañamiento para los adultos mayores en Venezuela feliz día gracias a ustedes por la invitación envío un saludo a la gente del movimiento de pensionados y jubilados de Venezuela que son un ejemplo de lucha de heroísmo de resistencia saludo a todos los adultos mayores de Venezuela desde Convite gracias estábamos conversando el día de hoy con Luis Cabezas él es director de Convite